La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, no cambies de canal porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción. Hoy te vamos a enseñar un poco sobre adiestramiento. Los mejores en la materia van a estar bloque tras bloque porque tenemos de invitada a la señora Fabiola Cejas que nos va a enseñar sobre la estimulación temprana en cachorros. En el segundo bloque va a estar Antonio Serralonga que nos va a hacer una demostración de lo que es el Mundio Ring bajo los relatos del señor Osvaldo Bonavera, uno de los mejores adiestradores del país. Para finalizar, también vamos a tener la palabra del señor Osvaldo Bonavera que nos va a contar sobre el bienestar animal y el adiestramiento. No te vayas, vamos a presentar a quienes hacen posible este programa y enseguida volvemos. Perros en acción. Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimasc. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Amigo Bull Argentina. Ética y bienestar para los animales. ¿Ya probaste los fideos de arroz o el rice? Esta es la versión clásica, mira. Dale sabor a tu vida. All rice, el sabor que te cuida. Ustedes saben que los cachorros generalmente cuando llegan a casa rompen todo. Y eso se debe a que generalmente están aburridos. Por eso hay que mantenerlos ocupados. Así nos dice la señora Fabiola Cejas, que es una especialista en estimulación temprana de cachorros. Mirá. Acá con los chicos, acá de los forzosos, me convocaron para que trabaje con ellos en la parte de los cachorros. Desde que nacen hasta que ellos tienen que entregarlos. Se empieza a hacer todo un trabajo desde el día 2 de nacimiento. De lo que es la estimulación temprana, que se trabaja sobre la maduración del sistema nervioso central. Con los primeros 21 días se hacen trabajos, manipulaciones, exposiciones en muy corto tiempo. Para ayudar a que esa maduración tenga conexiones, tenga mayores conexiones nerviosas del perro. Lo cual eso le va a ayudar al cachorro y luego perro adulto en un montón de situaciones de su vida cotidiana. Después de este momento, seguimos trabajando todo lo que es la parte de obstáculos, destreza, endurecimiento. En el sentido de ser perros resolutivos, proponerle situaciones que tengan que poder solucionar para ser perros fuertes, resolutivos, estables. Que una situación de estrés no le genere un frizamiento y no saber cómo quedarse así. Sino que si se toma un tiempo que sea para ver por dónde encuentra la salida de salir esa situación que quizás lo incomode o lo esté estresando. Todo eso es lo que trabajamos acá con los cachorros de los chicos. Yo creo que ya trabajarlos de cachorros es enriquecerlos a ellos en cuanto a la vida, en cuanto a que ellos también descubran las posibilidades de los recursos con los que cuentan y hacerle una vida mucho más linda. Sí, o sea, en donde después el dueño sea un propietario para que sea como mascota o también de deporte, o sea, pueda disfrutarlo porque va a tener un perro que va a tener ganas de compartir y hacer cosas y no estar solamente echado ahí o salir a pasear y dar una vuelta a manzana. O sea, mente ocupada es mente sana y los perros, o sea, si nacieron con una funcionalidad, o sea, que cumplan una función, está bueno enriquecerlos y satisfacer esa parte natural para las que fueron creados. Cada raza tiene una característica, poder saciar esa parte natural que ellos tienen es muy saludable para la vida del perro porque no es solamente lo físico, también está la parte mental del perro. Ahí es donde vos generás un equilibrio porque no es todo salir, correr, todo eso. También, o sea, que la cabeza trabaje lo va a hacer hacer un perro seguro, sobre todo eso, seguridad, o sea, un perro cuando se siente seguro donde se mueve, porque sabe cómo responder a una situación, no va a dar una respuesta errada. Es súper lindo con los cachorros porque vos vas viendo cómo es la personalidad de cada uno, las características, las cualidades y quizás en dónde los tenés que apoyar más para que superen alguna cuestión que les cueste un poco más resolver. Y ver que no todos tienen el mismo tiempo, quizás tenés que darle un tiempo de unos minutos más a uno o una reiteración más de un ejercicio a uno para que lo pueda resolver favorablemente y que el perro se vaya, digamos, como sintiéndose ganador. Porque cada vez que uno hace algo y lo hace bien, vos te das con una satisfacción cuando haces algo, decís, qué bueno lo logré. Eso es lo que uno busca siempre en todos los perros. Todas las razas son diferentes, las maduraciones son diferentes y en las camadas todos los individuos, todos los cachorros son diferentes. Entonces está bueno porque cada uno te va a plantear, también ellos me hacen a mí pensar, bueno, qué les puedo proponer hoy para que se sientan ganadores y seguir fortaleciendo todas las cualidades que tienen. Entonces ahí es donde trabajamos con los cachorros, en conocerlos y fortalecerlos. Gracias Fabiola por enseñarnos un poquito más sobre lo que tiene que ver con la estimulación temprana de cachorros. Muy pronto vamos a tener algunas notas más que ustedes van a poder conocerla más a fondo. Quiero comentarles que según la revista Muy Interesante, los perros son buenos estudiantes. ¿Sabías que son capaces de aprender entre 200 y 500 palabras? Si no te hace caso es porque no quiere. Fuente, la revista Muy Interesante, como les decía antes. Vamos a hacer un pequeño corte y no se vayan porque vamos a tener un simulacro de lo que es un mondiorrin de la mano del señor Osvaldo Bonavera. Ya venimos. Cuidando las virtudes de tu mejor compañía. Malteses y Canich Toy del Criadero Yalaco. 0385-537-9360 Ustedes deben de estar cansados de ver que yo les anuncio este producto. Pero es maravilloso. Biprolife es para las perras en gestación, para los cachorros y en los gerontes, en los perros viejitos, hace magia porque le saca los dolores articulares. Pruébenlo. Biprolife. Mirá. Biprolife. Biprolife. TEMITRE 2235, Ciudad de Moreno. Y Pedro Huelan 1199, Ciudad de General Rodríguez. Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714.